Moussilios, ¿quién dijo frío? Nadie, que menos yo, al probar a esta mamacita. Estamos hablando de la Mazda CX-50, una nueva propuesta de Mazda. Véanla, es un crossover, reacción integral, motor turbo. Estamos en Canadá, nada puede salir mal. Vamos a putearnos con los osos. Moussilios, pues ya estamos arriba de la nueva Mazda CX-50. Bueno, nueva en México porque aquí ya tiene como un año vendiendo, no sé. Pero por fin llega. Y como les dije en mis posts, si no me creen, apostamos cabellera, apostamos primas, apostamos lo que quieran. O primos en su caso. Pero, a ver, estamos en la ciudad de Vancouver y vamos rumbo a Whistler, o sea, al chifladero. Con esta camioneta, obviamente una propuesta nueva de Mazda, para la gente que quiere ir un poquito más allá, con todo el pinche estilo Jambantai. Así que estamos, yo los presento, que grosero soy. Ana Gaby Cars, la CX-50 es famosísima, la reina del detailing en México. Y atrás, Melisa Rodríguez, mi ex jefa del Reforma, pero ahora es la persona que más sabe de CX-50 en el mundo. Y obviamente no podemos hablar todavía de, bueno, sí, aquí sí, aquí sí, vamos a hablar de la sesión de manejo. Vamos a hacer un poquito de, no de off-road, así exigente, pero sí un poquito así, digamos, campirano. Vamos a darle carreteras con curvas y vamos a darle en la autopista. Obviamente retando a la policía canadiense, en este coche que es un 2.5 litros, ¿cuántos caballos? 200. ¿Cuánto? 220. ¿Viste? Es la que más sabe. Caja de 6. 6 velocidades. Tracción integral. Correcto. Plataforma nueva, la 7. Séptima generación, correcto. Exactamente. Que es la que comparte con Mazda 3 y Mazda CX-30. Exactamente. Diferente a la CX-5 porque la CX-5 tenía la sexta generación, 6.5. Oye, oye, despacio, cerebrito. Es que la gente luego, luego preguntó eso. ¿Qué es la misma plataforma de la CX-5? ¿Qué diferencia tiene? Ahí está la primera. La segunda son un poquito más de 5 centímetros más alta. Correcto. Llantas especiales semi, no road, pero semi, digamos, all terrain. Es que cabe decir que no sustituye a CX-5. O sea, es completamente diferente CX-50. O sea, a diferencia, por ejemplo, CX-90 sí sustituye CX-9, ¿no? En este caso, no, es diferente. Y hasta en las proporciones, justo ahorita vimos una CX-5, sí se ve muy diferente. Sí, se van a seguir viniendo las dos, CX-90 sí es otra raza de animal. Es la plataforma large, que podríamos llamarla la octava, pero no lo han dicho todavía así. Pero es totalmente diferente, ¿no? Y aparte estamos en el lugar más ad hoc para probar esta camioneta. Hay osos salvajes, hay tejones, hay águilas calvas, hay todo, todo. De hecho, yo pienso hacer pipí en una, así, en la naturaleza. Eso sí es de Cánsters. Y entonces, estamos ahorita en la mitad de febrero, un poquito avanzado el día 21 de febrero. Hoy mismo llegaron las primeras CX-50 a ¿qué puerto? Eh... ¿Qué expropió el petróleo? ¿En México? Sí. ¿Lázaro Cárdenas? ¿Ese? Y obviamente están revisándolas porque hay gente que vio unas en Puebla y ay, ya la vi, es un pinche mentiroso. Las que vieron estaban siendo las de prueba para tropicalizarla y ajustarla tal cual tenga la mejor versión de este modelo para la ciudad, con especificaciones de altura, de baches, de manejo azteca y todo eso. Manejo azteca. Exacto. Entonces, pues ya en marzo, y ahí se los vuelvo a apostar, en marzo ya va a haber inventario, dijeron que bastantes, para que vayas y saques tu CX-50 que está de poca madre. Cinco colores diferentes. Cinco colores diferentes, tres nuevos colores. Sí. Uno que está hermoso, se llama Arena, neto está precioso, me encantó, es como un hijo verde militar Arena. Es el más chingón, de hecho, de hecho es el que sacaron más en todas las fotos de presentación del coche, siempre tiene un coche como emblemático, es ese. Y aparte le ponen una calcomanía en el cofre que se hace ver así como medio musculoso. Deportivo, ajá. Está chingón. No, está hermosa, hermosa, hermosa. Creo que las dimensiones son así perfectas, ¿no? O sea, como muy cuadradita, muy robusta, está muy bonita. Yo no voy a decir nada hasta que la manejemos en todos los terrenos. Eso falta. En lo que voy ahorita, me gusta, como me gustan todos los Mazda, sonido Bose. Yo no te dije, Bose, ven y que te cremé, ahora Miguel. Es Bose, Bose, creo que eran 12 bocinas. ¿Y usted cómo sí sabe, cabrón? Siete bolsas de aire para los mamadores que... Desde el modelo, yo creo que va a ser un... No nos han dicho, pero yo creo que es... Gira a la derecha. Cállate. Un solo modelo, este... Es lo que yo estoy especulando. Motor turbo, que es el único, porque no nos han dicho precios. No nos han dicho ni precios ni versiones. Lo intentamos. Lo intentamos. O sea, yo a Melisa de este secreto es que podría chantajearla y me hacía solito. Entonces, el modelo en Estados Unidos, o sea, el precio de esta versión está alrededor de 37 mil 800 dólares. Ok. Casi 40. Falta el IVA, faltan otros impuestos. Yo creo que va a estar rondando los 800 mil pesos. Entre 700 y 800 mil pesos, ¿no? Empezando, probablemente, o sea, con la versión base, puede empezar hasta el de los 650, ¿no? Y ahorita es como cuando le damos carnita a los mamadores de... ¡Estoy carísima! Bueno, primero manéjenla. Primero vean lo que trae. Y ya después nos peleamos. Mira, no nos podemos pelear porque no sabemos el precio, pero sí ronden lo que creemos de los 700, 800. O sea, creo que primero manéjenla porque... Vamos a manejarla, vamos a... O sea, que a mí me vale madre eso de... ¿Contra quién compito? ¿En qué segmento? Para mí cada coche es un mundo diferente. A mí los segmentos, güey, me valen madres. Y yo no soy de marcas, yo soy de modelos. Entonces, lo que sienta y digo, si lo pago o no lo pago. Entonces, antes, como dices tú, de pelearnos... ¡Ay, me encanta pelearnos! Sí, ya sé. Me queda claro. Porque, güey, no hay nada mejor que callar un mamador de internet. Porque por el típico... ¡Ay, esto sí trae barra! Pues sí trae barra de torsión. Mantente a la izquierda durante 900 metros. A parte más, más venimos siguiendo al grupo. Que son dos oleadas aquí en Vancouver. Y Mazda siempre lo hace muy bien. Invita a los que tienen que invitar. Eso. Sí, gracias. Hoy es mi primera vez, así que... No, es que nos cancelaron. Nos cancelaron y entonces pues se listas aquí. No, no, es cierto. Los trilios, vean nada más la chulada de paisaje que van a ver nada más aquí en la guarida del monstruo. Puente colgante, mire de atrás, CX50, una cafetera a la izquierda. ¡Eh! ¿Qué más pueden pedir? Vean nada más qué chulada. Realmente yo podría vivir en Canadá. ¡Cabrón! Oye, Gaby, ahorita que ya llevamos un ratito manejando, yo creía que por las llantas especiales iba a sentirse pues nada más como medio vibrosa, que se iban a zumbar. Pero no, también está hecho para carretera. O sea, estas llantas que traes son entonces... No todoterreno, pero sí son especiales para este modelo. Ya, ok. Que ojalá, ojalá sigan la tradición de Mazda que le han hecho, meterle por como las X-90 la mejor llanta del mundo. ¿Sabes cuál es? No. Toyo Tires. ¿Cómo sientes el turbo lag? No existe. Te voy a decir una cosa. Es que exactamente, sobre la tecnología, no es que nadie la haya inventado. Todo está inventado hace muchos años. Pero acá van a adaptar el Twin Squad, que son dos turbinas, dos hélices dentro del mismo housing. Una para arrancar, como dices tú, sin turbo lag y la otra para alta. ¿Sí es este coche? Este coche es de 220, 230 que nos por ahora sin nombre. Es que es ahí donde sí es mismo motor, o sea, que Mazda 3, que Mazda TX-30, pero cambia la parte del turbo, ¿no? Que antes era... Exacto. ¿Cómo era? ¿Turbopresión dinámica? Ajá. Este, ya ahorita ya tiene el Twin Store Turbo. Exactamente. La opción del turbo, que sí la van a sentir, es que es más, ¿qué? No hay policía, escuchan la voz. La paleta se cambia el volante. Vean cómo alcanzan la otra Mazda. Cambiando. Lo escuchen. Seis mil vueltas. ¡Wey! Se oye diferente, ¿eh? Sí. Se oye diferente. Ayuda que estamos al nivel del mar, pero sí. Sí hay diferencia cómo empuja la CX-50 conforme a los modelos turbos que hay ahorita en la pista. Chulón. Porque aparte este motor es una chulada. Todo el mundo de los mandadores, que repito, que los amo, ¡eh, los caballos! Caballos son para vender coches. Fíjense en el torque, cabrones. El torque es lo que vale. Bueno, vamos a la montaña. Ana Gaby Cars, alias la IG, ya pude poner el modo off-road. Se siente torqueadito, ¿eh? Y el recorrido más largo de suspensión hace que, si una piedra canadiense no te haga daño, un tope mexicano, pues... Aquí está, con toda la tracción off, porque quiero sentir cómo reparte el torque. ¿Confías en mi manejo? No, 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 no. No se pierde, con todo aquí está, resbaladizo. Ahí estás. Saluda. Saluda a tus fans de Cés. Monstrillos, este auto no es para eso. Lo sé y todos sabemos, pero también todos sabemos que les encanta medir esta pinche cifra. Es un coche para off-road, de charles madre, del campo, pero todos quieren saber cómo se comporta el 2.5 en la aceleración. Entonces voy a buscar la primera recta decente y le vamos a dar el 0 a 100. En el modo Sport le quitamos el modo off-road, dejamos que pasen los canadienses y le vamos a darle un 0 así. En el acortamiento a la vida. ¿Listos? Una sola toma, no echa el suyo. Le vamos a... a... a tenerlo antes de control. ¿Listos? ¡Ya! Ustedes son mi cronómetro. ¿Cuántos? Gracias a Dios y a todos los santos nos quedamos haciendo tomas en la montaña, entonces vamos tarde. Lo que nos justifica estar un poco de manejo para que mostrero en la carretera. El motor está alzado, se siente bien. El key vector y control ya lo conocíamos, pero no con el nuevo turbo. La caja, que no es CBT, te emito a los dioses, deja bajarnos de madrazo y aprendes a manejar con tanto torque. Acuérdense que un motor entre más desplazamiento tiene más torque y con menos esfuerzo. Tú ajustas ese pedo y te haces el coche ganado. Tú avísame, la Bicars, si encuentras en la policía montada o si te lo pueda restar. Ok. Él hizo un poquito de velocímetro, por favor. Los mostritos, ¿quién sabe a cuánto van? En un coche con suspensión levantada. Yo bien. Agua nieve en Canadá, 140 en una carretera que límite es 80 y la CX50, como estén por ahí, sobre rienes. Miren, está chingón en el futuro, sin olvidar el pasado. Mostrillos, hablamos un poco del interior de la CX50. Obviamente, como esperábamos, materiales de primera calidad. Costuras que parecen hecha a mano, piel original, plásticos suaves, obviamente, dos tipos de tela, techo panorámico, lo odio, ya saben que no les gusta, pero ahí está, para el que les guste. Los asientos tienen una función de manejo bastante, bastante agradable, no mucha sujeción, es lógico, no es un coche para ir en las curvas, hecha la madre, tipos de manejo, Sport, manual, off-road, que ya lo probamos en la nieve y sí funciona. Caja de seis, como nos está acostumbrados, nos tiene acostumbrados la marca, no es EVT, benito Dios, puede ser semimanual, y aquí con la perilla controlas todo, todo, absolutamente todo, conectividad, música, me gusta, y aparte, que haya perilla es un plus. Siete bolsas de aire, obviamente, y como les dije, materiales que no quedan a deber, tiene un conector para los ex encendedores, ahora para carga de cualquier artefacto, USBs, no veo, veo uno normal, ya no hay C, yo creo que es un error de la marca, porque ya todo está migrando a C, pero, de todos modos, no te afliges, porque hay cargador de inducción, aire acondicionado por zona, si tú eres de Mérida, te vas a 50 grados, si tú eres de aquí, de Canadá, te vas a low, cada quien, no tiene conflictos de temperatura, para todos ahí. Mostrillos, quiero que sepan cuál fue el cambio que más me gustó, que trae la CX50, venga, el motor es el mismo, es el 2.5 litros de 228 caballos, pero ahora, estrena turbo de nueva generación, Twin Scroll, doble turbina dentro del mismo housing, uno para que arranque rápido, no sientas el turbo lag, y después, al infinito y más allá, CX50, llévala a donde se te dé la gana. Mostrillos, si hay algo cagante en este mundo, que trenes tu camioneta, una chulada como esta CX50, vayas a comer a Polanco, y el pendejo del valet parking te raye los rines. Ahora, están pensados, están subidos, y vas a rayar la pared de la llanta, tu rim va a estar intacto, eso es pensar más allá. Y otra cosa, siempre te manchas las patas, los pantalones, ¿por qué? Porque la parte de abajo de la camioneta, tiende, si pasas en lodo, y más en esta camioneta que pasa por todos lados, te vas a ensuciar. No, en esta, no. Justo la puerta, tiene una especie de limpiador, donde siempre va a estar limpio el estribo de tu coche. Zapatos limpios, en la CX. Vamos a ver, cómo andamos aquí de cajuela, pues obviamente, como era de esperarse, espacio gigantesco, no sé cuántos litros, ahorita se los pongo aquí, anclajes para la silla de bebé, top tier, y, obviamente, algo que me gusta. Muchos coches optan hoy en día por un compresor, pero no hay nada que te dé más paz mental que una buena refacción. Siempre. Aprobada la cajuela de la CX-50 All-Wheel Drive. No me perdonarían si no hago la prueba de audio de este coche. Sonido Bose, porque decía Bose, pendejo, Bose es cantante, entonces vamos a poner la lista de Spotify de Frankie Monstruo, la única que aprobó Chuck Berry antes de su muerte. ¿Listos? Ahí va. Qué horror. Dos cosas. Una, esto no está en mi playlist, fue truqueado porque fue un chiste con el hombre del estéreo. 12 bocinas se oyen muy bien, distribuyen muy bien, sin ecualizarle buenos bajos, pésima canción. Hoy nos estamos llegando a Whistler. Whistler. Whistler, lugar donde los diputados mexicanos vacacionen porque valen un bar o carajo, ahí están las pistas. ¿Vamos a poder esquiar, Melo, no? Por favor, de invirtieras. ¿En Etan? Ya. Mi moto, mi moto de nieve como la de ayer. ¡Hello! ¡Hello! ¡Oh, welcome! Estaban esperando, ¿no? ¿Verdad? Aquí están. Aquí están, en el restaurante. Estaba esperando, mi amigo, un valet parking canadiense. Cámara de reversa. Cámara 360. Ahí está, mira. Viene, viene el electrónico. Listo. A tragar. A tragar. Bustrilios, pues esto fue la prueba de la Mazda CX-50 desde Vancouver, Guisher. Obviamente, la propuesta, como les dije, de una camioneta súper dinámica para ir a vacilar, chacotear a lugares donde otros no pueden llegar, llega a México. Esperen en marzo, no me quisieron dar los precios, los cabrones, pero, en el primer comentario, cuando lo sepa, a la vez. CX-50, para ti. Vean cómo estos güeyes corren a este güey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alguna! Espérate, ya lo había cortado, pendejo. ¡No, mam! ¿Qué tal? ¿Cómo se maneja? De verdad me gustó mucho Esta camioneta ¿Qué tanto? Creo que sí, el producto de masa que más me gusta Van tres veces que lo repites O sea, tranquila Te van a volver a invitar, no tienes que decirlo cuatro o cinco veces Aparte de aquí si no hay chingaderas ¿De qué? Sonido simulado No, no es Mi madre Más simulado era tu amor y lo sabes ¿Tú crees que la veas? Ya Oye, le estoy diciendo a las copis de vos Por Dios, todo es válido Mira el lago, güey Tómale el lago Melisa, tómale Tómale el lago horizontal, horizontal, horizontal Video, video, video Pásale, güey, estás muy feo Ahí se ponen a ver ¿Para dónde vamos? ¿Para arriba o para abajo?